si el ejidatario tiene varias parcelas puede heredarle una parcela a cada hijo es el tema de hoy soy el asesor y defensor agrario nacional ramón herrera chela puedes consultarme desde cualquier parte del país y desde el extranjero al teléfono con whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 puedes cotizar tu asesoría sin ningún compromiso además te invito a visitar el canal en youtube ramón herrera chela el más grande en suscripciones cantidad de vídeos y de consultas completamente gratis es cuestión de que escribas la palabra o la frase del tema que andas buscando y de inmediato te aparecen el vídeo acuérdate de agregarle mi nombre enseguida del tema el de hoy el tema que nos ocupa es el siguiente si el ejidatario tiene varias parcelas puede dejarle en herencia o en sucesión una parcela a cada persona distinta este tema también aplica para ejidos y comunidades y cuando me refiero a ejidatario también abarco al comunero y a las mujeres y hombres todos incluidos solo singular eso para la agilidad del vídeo en vivo está prohibido dividir o fraccionar una parcela el principio de indivisibilidad que procura conservar la unidad de tierra la unidad productiva la unidad económica que significa la parcela es decir que no se vaya a fragmentar que no se vaya a dividir que no se vaya a fraccionar para evitar que se pulverice dijeron los de la corte esa parcela porque si se hace con el tiempo cada vez más chiquita en tamaño o va a llegar al punto donde no va a servir ni para sembrar ni para la ganadería que son usualmente las actividades iniciales para la que se asigna una parcela entonces la ley en jurisprudencia los tribunales agrarios protegen pues la integridad de la parcela a veces hago la crítica que les interesa más la integrada de la parcela que de la familia por los problemas que se genera le interesa que se mantenga compacta esa unidad de tierra que conserve pues la medida original con la que fue delimitada y asignada dicha parcela ya sea durante las asambleas de delimitación de asignación de tierras como lo fue el proceden y en esas asambleas por cierto en algunos ejidos algunas personas recibieron o si les asignaron dos o más parcelas para actividades agrícolas ganaderas y por qué dos porque a veces la superficie de tierra buena como le llaman en los ejidos era poca y la superficie de tierra mala era mucha entonces para compensar en algunos ejidos algunos secretos dieron un pedacito de tierra buena llamado parcela y un pedacito más grande en tierra mala para sacarle tiempo en temporada lluvias por ejemplo entonces ahí ya recibieron dos certificados parcelarios una sola persona y se procuraba que el tamaño de la parcela o de las parcelas era fuera suficiente para realizar alguna actividad para que se mantuviera sí mismo el ejidatario y también de ahí mantuviera a su familia económicamente ojo pero aquí empieza lo interesante si de por sí algunos ya traían dos parcelas pero con el paso a los tiempos algunos ejidatarios que ya tenían su parcela asignada también adquirieron más parcelas adquirieron nuevas parcelas ya sea por contrato de enajenación onerosa una compra venta por contrato de sación gratuita o enajenación gratuita o donación como le llaman o heredar en vida también como le llaman en algunos ejidos o a través de una demanda de prescripción adquisitiva de buena fe de mala fe de acuerdo artículo 48 la ley agraria vía tribunal agrario o les asignaron en futuras reparticiones de tierra más parcelas o las heredaron aparte de que en el ejidatario con parcela también resultaron sucesores y adquirieron parcelas entonces allá sumaron dos o más parcelas y luego vino la polémica que si la lista de sesión podía repartir sus parcelas o si no las podía repartir porque atentaba contra el principio de la indivisibilidad ojo un ejidatario con dos o más parcelas si puede repartir cada una de sus parcelas a una persona diferente por ejemplo una parcela su esposa otra parcela su hija otra parcela su hijo y una cuarta parcela para el nieto consentido es decir como lo desee voluntariamente por cierto eso sucede de dos formas puede que ellos hereden en vida o repartan en vida bien pueden firmar un contrato de enajenación gratuita o sesión estando en vida y repartir a sus hijos y a su esposa diferentes parcelas a cada uno o en su caso dejar en su testamento que se repartan sus parcelas después de que fallece en la forma que él lo dispuso uno para una parcela para cada uno ojo aquí tomen nota de esto esta repartición que legalmente si es posible no puede darse a través de una lista de sucesión porque una lista es eso un orden cronológico de estricto derecho de preferencia de estricto orden de preferencia en donde el primero de los nombrados se queda con todo en la lista de sucesión en cambio para poder repartir las parcelas en la forma en que te vengo explicando en la única forma posible es mediante un testamento público abierto hecho ante el notario público ahí sí se puede repartir una parcela para cada uno en las cláusulas de testamento si esa fue la voluntad del autor del testamento y debe precisarse en el testamento o en su caso negociarse entre los que resulta beneficios en el testamento de qué forma se van a poner de acuerdo respecto a la calidad de ejidatarios porque la calidad de ejidatarios nada más es una es un derecho y le va a corresponder a uno de los mencionados salvo que lo diga el testamento quien se queda con la calidad de ejidatario y los demás adquirirán su respectiva parcela como posesionarios o como avecindados según sea el caso reconocidos a través del tribunal agrario no todos se pueden convertir en ejidatario de la noche a la mañana porque eso sí perjudicaría los intereses colectivos de elegido no se vale que a través de un ejidatario que hace un testamento se multiplique en los ejidatarios y además no son las formas pero respecto a adjudicarse la posesión o la titularidad de una parcela eso sí es posible por excepción por cierto cuando existe el testamento es necesario acudir al tribunal agrario como única autora competente a tramitar una jurisdicción voluntaria ahí se va a necesitar el acuerdo porque si no hay acuerdo de la forma que te lo vengo explicando la otra opción es a través de un juicio contencioso una demanda un pleito legal pues y ojo aquí la misma corte ha señalado que si los que aparecen en el testamento no se ponen de acuerdo y dictan sentencia y siguen de desacuerdo el tribunal les va a dar un ultimatum de tres meses y si continúan en desacuerdo el tribunal por ley va a mandar que se determine el precio de esas parcelas una evaluación con un perito experto en evaluación y que salgan a remate esas parcelas y con derechos que implique y en la repartición del dinero que se obtenga del remate únicamente van a entrar las personas que aparezcan en el testamento a eso se les va a repartir el dinero si acaso fuera del testamento quedó un hijo o una hija o cualquier otra persona que sienta con derechos sobre esas parcelas no le toca nada en la repartición del dinero así que la manera de advertencias y recomendación es importante respecto a ese tema que si el ejidatario tiene varias parcelas puede repartir una parcela cada hijo ya sea en vida o en sucesión ya después de que fallezca ojo tomen nota de esto no confundan la lista de sucesión con el testamento agrario insisto que la lista de sucesión es eso una enumeración en orden de preferencia de quién va a ser el primer sucesor o sucesora salvo que renuncie o fallezca antes de tramitar esa lista pasa el orden al segundo lugar el orden de preferencia pero en cuanto el primero haga valer esas listas de sucesión ya queda invalidada ya pierde valor legal y en cambio el testamento como tal si existe el más usado es el testamento público abierto que se levanta ante un notario público por tener fe pública ya sea en su oficina del notario o el notario se puede trasladar donde esté la persona si en un ejido en un rancho en un pueblo en la sierra en la montaña si en el hospital si postraron la cama donde esté ahí puede el notario claro que te va a cobrar honorarios y levantar el testamento y si el ejidatario está en el extranjero también puede ir al consulado mexicano que le quede más cerca o con el notario público extranjero pero habría que apostillar para convalidar ese testamento y que legalmente pueda ser válido en nuestro país en méxico ojo todo testamento hace prueba plena porque tiene fe pública porque fue levantado por una persona que tiene fe pública ya sea un notario público o un consulado o el consul pero no obstante si sospechas de algún testamento que le faltó algún requisito de legalidad que está alterado que está falsificado pues puedes llevar todo el tribunal agravio para pedir su nulidad muchas personas interesadas en un testamento o muchos abogados desconocen esto dan por cierto dan por válido un testamento en la importancia pues de consultar esa segunda opinión del especialista del experto pues aprovechen la tecnología para recibir asesoría incluso esta esa línea que han siempre anunció el 66 91 13 70 43 queda abierta también para los colegas abogadas y abogados pues se vale también consultar para pedir una opinión un diseño de estrategia etcétera cuidado con andar consultando el equivocado porque así puede salir peor el remedio que la enfermedad no después en el siguiente vídeo de la serie